En este vídeo vamos a ver el inyector bomba de los motores TDI del grupo Vaz. Este inyector es de accionamiento electromagnético por bobina. Ya sabemos que hay dos tipos, de bobina y piezo eléctrico. El accionamiento por bobina se lleva a cabo mediante la unidad de mando, mediante pulsos que van a 12 voltios. La unidad accionará por los dos terminales que tiene el inyector, con positivo y con negativo. La señal característica habría que analizarla con el osciloscopio. Las partes del inyector son principalmente tres. La parte mecánica, la parte interior del inyector hidráulica llena de combustible y la parte eléctrica de control. El funcionamiento es sencillo. La leva que ataca el inyector va a comprimir el émbolo. Esto supondrá un aumento de la presión del combustible que hay en el interior del inyector, siempre y cuando electrónicamente o eléctricamente la unidad de mando decida accionar la bobina. Es decir, si la unidad no excita eléctricamente la bobina, no inyecta combustible el inyector. Por el contrario, cuando el émbolo comprime el combustible en el interior y la bobina cierra el émbolo, el paso de combustible de salida, se produce un aumento muy elevado de la presión del combustible por encima de los 2000 bares y se produce la apertura de la tobera. Es decir, el inyector aporta combustible en la cámara de combustión. ¿Por dónde le entra combustible al inyector? Pues el inyector tiene aquí unos orificios. Esta parte del inyector va metida en la culata. Vemos las juntas tóricas que separan los diferentes canales de alimentación de combustible. El combustible entra al inyector por aquí. Aquí hay unos orificios muy pequeños que vamos a enfocar. Aquí se aprecian. Estos orificios tan pequeños que lleva aquí es por donde entra el combustible proveniente de la bomba tándem, la presión de transferencia. Ese combustible luego, en el interior del inyector, no sólo para refrigerarlo sino para aportar combustible, el combustible sobrante va a volver al depósito por este orificio de retorno. Obviamente, el retorno y la alimentación deben ir separadas por las juntas tóricas. Pensar que si por aquí tenemos la alimentación de combustible y aquí está el retorno, si esta junta tórica se desgasta, la alimentación la estamos perdiendo hacia el retorno, por lo que tendremos un problema en el motor, obvio, por falta de combustible. Una forma de verificar si esta junta tórica está defectuosa sería estrangular el retorno de combustible del circuito, el tubo de retorno, para aumentar la presión aquí y, por tanto, la de alimentación. Si por el contrario perdemos esta junta tórica, se va, el retorno pasa a la etapa de balancines. Esa etapa de balancines se inundará de gasoil poco a poco y subirá el nivel del aceite. Repetimos. Parte mecánica de accionamiento, aquí tenemos el émbolo con el muelle, aquí ataca la leva. Parte mecánico-hidráulica. Parte mecánica, parte mecánico-hidráulica y parte eléctrica. Cuando el émbolo es atacado y comprime el combustible, si la bobina no está excitada, el combustible no se aporta a la cámara de combustión. Por el contrario, si el émbolo es atacado por la leva y la bobina actúa para cerrar el paso de salida de combustible, se eleva la presión por encima de los 2000 bares y se abre la tobera para inyectar el combustible. Los 2000 bares son el pico máximo, no quiere decir que trabaje siempre a 2000 bares. La separación de la alimentación y el retorno se realiza por las juntas tóricas que suelen fallar. Y el ajuste de la leva que lleva un tornillo de regulación. La leva que ataca aquí arriba lleva un tornillo de regulación. La forma de regularlo sería comprimir al máximo el inyector. Es decir, el inyector hay que comprimirlo en su punto muerto inferior. Máxima compresión sería ahí. Y en ese punto lo que hacemos es afrojar la contratuerca, apretar el tornillo a tope y le damos media vuelta hacia atrás de tolerancia. Y ahí apretamos la contratuerca. Esta sería la descripción de funcionamiento del inyector bomba de bobina y la diferencia con el piezo eléctrico sería el tipo de activación. El piezo eléctrico es mucho más rápido. En otro vídeo comentaremos el fallo típico de los inyectores bomba piezo eléctrico.